Vamos a presentarnos aquí el Teatro Diana Mañana, es nuestro primer concierto oficial de la gira Enjambre Noches de Salón. Este es nuestro disco más reciente, se estrenó ayer en la noche y es un concierto, un disco de un concierto en vivo, es la primera vez que hacemos algo así en todos los sentidos. Ya por mucho tiempo veíamos en nuestras redes sociales la manera que nos comunicamos con la gente que nos sigue, nos pedían que hiciéramos nuestro disco Unplug, nuestro acústico, etcétera, y le veníamos sacando la vuelta al proyecto porque no habíamos encontrado como la vertiente o el ángulo, el concepto, hasta que en este tiempo decidimos que era buen tiempo para hacerlo y nos fuimos muy fuera de nuestra zona de confort para hacer un disco de versiones de nuestras canciones al estilo o muy inspirado a los bailes de salón de antaño, por ahí de los cuarenta, cincuenta. Nos inspiramos mucho en este tipo de ambiente, este tipo de música, este tipo de géneros y fue toda una odisea. Ya no me quiero adelantar más para dejarles que pregunten, pero a grandes rasgos de eso se trata este disco, también incluye algunas canciones inéditas y bueno no sé si tuvieron oportunidad de ver el estreno ayer en la noche, pero ya está disponible el concierto totalmente en YouTube y en todas las plataformas, ya está en todas las plataformas disponible el disco completo, tanto versión video en vivo como ya el audio. Y pues muy emocionados porque acaba de salir y además porque mañana nos presentamos por primera vez este concierto en vivo en un teatro de Ana, un recinto tan lindo que ya ya hemos tenido el gusto de presentarnos y también nos da gusto que ya es un sold out, entonces pues como que ya está todo dispuesto para que suceda la primera gran noche. Muchas gracias por estar aquí, estamos a su disposición para cualquier duda, pregunta, comentario. Ciertos, no quiero decir reglas, pero sí existieron parámetros a la hora de hacer estas adaptaciones porque en efecto queríamos rendirle un tributo a la música de esta era, como le decimos nosotros, la era del cine de oro, pero no queríamos ser puristas, no queríamos hacer como un disco de boleros o un disco de mambo, incluso no queríamos hacer una canción que fuera 100% un mambo, a menos de que la canción se le diera a la canción de una manera natural, entonces ese era uno de los parámetros. Otra era este, tampoco queremos hacer como un cover de enjambre en otro ritmo, nada más para hacerlo acústico o para meterlo en este universo, queremos que tenga algo de propuesta, como toda la música que hacemos en todos nuestros discos, que aunque sí sea clara la influencia de esta era, que se siga sintiendo de esta era, entonces ya eran retos un poco más complejos. Y por último y el más importante, queríamos que las canciones mantuvieran su esencia y el sentimiento de la canción original. Quisimos hacer versiones que fueran igual de buenas o mejores que las versiones originales. Entonces, en cualquier momento donde nos salíamos de estos parámetros, eran alertas para regresar y revaluar las decisiones que estábamos tomando dentro de estas adaptaciones. Y pues fue un proceso que tomó tiempo, porque nosotros somos una banda de rock y aunque estos ritmos están presentes en nuestra música, porque somos muy aficionados de esta música antigua, está fuera de nuestra jurisdicción. Y entonces, el adaptarlas nos tomó un tiempo para encontrar el camino correcto, sin querer ser puristas, como digo, pero sí que se sintiera así. Entonces, muchas canciones quedaron en el camino, pero las que quedaron en el disco fueron porque nos encantaron como se escuchaban y estamos muy felices con el resultado y nos encanta nuestro disco nuevo. ¿Cuál es donde trabajamos, donde ensayamos y todo? También no tenemos adecuado para que sea estudio de grabación y empezamos ahí con las ideas a hacer demos entre nosotros cuatro. Como mencionamos en el video y como hemos mencionado en los créditos y todo, esta vez el que tenía la batuta era Rafa, entonces él de repente decía, a ver, tengo esta idea, agarra una guitarra acústica, a veces grababa solo unas voces y luego empezamos a grabar las guitarras y luego a ver, agarra unos bomboes, y empezamos a armar las ideas en vez de como un grupo en vivo, porque bueno, en el concierto somos 12 músicos, pero empezamos a grabarla empezando de cero, no juntamos a toda la orquesta para ensayar, sino que empezamos a construir, grabándolas ante nosotros, haciendo demos. Entonces, una vez que ya los demos ya estaban armados, ya con otros tecladitos midi y sonando bien, pero todavía en calidad de demo, ya empezamos a traer a los músicos, pues ya empezamos a montar las canciones, pero las ideas salieron todas en la sala de ensayo. Pues supongo que uno de los grandes retos fue justamente que nosotros estábamos metiéndonos a un mundo que no es habitualmente nuestro. Entonces, como músico, pues es una aventura y de entrada es un desafío. Ángel está acostumbrado a tocar la batería al modo de rock, ahora tuvo que agarrar percusiones y adecuar su área de trabajo, por así decirlo, hizo como un híbrido muy interesante. Y el disco es muy variado, no es nada más como... Son boleros, ¿no? Hay bolero tropical, hay unas que tienen muchos tintes de medio son cubano, hay unas que son como medio de danzón, unas que tienen un poco de mambo, hay hasta zamba. O sea, va por muchos lados. Entonces, ese también fue un reto porque, aunque no lo hacíamos de manera así tan mecánica, vamos a hacer esta canción, convertirla en esto, pero naturalmente se fue yendo para esos lados, entonces nosotros teníamos como que ver cómo abordábamos este tipo de ritmos a los cuales no estábamos acostumbrados. Yo tocando el contrabajo, por ejemplo, que contrabajo lo toco. Son instrumentos muy diferentes. Julián, acostumbrado a los sintes, pues ahora un piano con tecla pesada, pues es otro animal. Luis Humberto, mamá se dejó el bigote ya. Tomó trabajo también, no crean. Entonces, estábamos muy fuera de nuestra zona de confort. Y eso fue un desafío, pero fue un desafío agradable porque estábamos en terrenos ajenos. Entonces, también lo abordas con cierta inocencia y con esa falta de experiencia de nuestro lado. Creo que al final dio a luz unos accidentes como un producto, a fin de cuentas, con referencias, influencias muy claras, pero que termina siendo una propuesta única y termina siendo una propuesta artística. Entonces, por ejemplo, de los músicos que comentaba Julián que trajimos para formar esta mini orquesta enjambre, somos en total 12, aparte de nosotros cuatro. Hay un percusionista que se complementa muy bien con Ángel y él ya es... Marcelino Chávez. Marcelino Chávez. Él ya es un percusionista ya de profesión, acostumbrado a todos esos ritmos. Entonces, siempre cuando sacamos una canción acudíamos a él y le preguntamos, oye, esta canción oficialmente ¿qué crees tú que sea? Y siempre decía, híjole, pues esto es como una combinación entre esto y esto otro. O sea, digo, terminó siendo como mezclas, como híbridos y eso fue un resultado muy bonito que no esperábamos por aventurar nada más hacia él. Otro aspecto también novedoso que disfrutamos fue el ser un grupo más numeroso. Cada músico aporta parte de su personalidad también y son gente muy linda, todas las personas involucradas. Ahorita mencionaron a Marcelino, pero también está el equipo de las cuerdas. Está el de la flauta, está el guanisac que nos ha estado ayudando con la guitarra. También está este... Sí, Diego ya lo mencioné de la flauta. Sí, Chucho Tormenta que toca sax, creyente, contrabajo. Ahí ese turno entre el contrabajo y la guitarra de él y Rafa. Y pues todos somos muy compas, nos la pasamos muy padre. Somos una bolota así y eso es muy gratificante esa nueva era, esta nueva etapa de la banda. Disfruté mucho anoche también, que voy a mencionar, cuando estaba reproduciéndose por primera vez el concierto por las plataformas y por YouTube y ver todos los comentarios y estar en el WhatsApp con la familia comentando y con mis amigos. Fue muy lindo. Yo creo que hay muchas desventajas de ya no tener el disco físico y todo eso, ¿no? De hecho, lo extraño mucho. Pero lo que pasó ayer fue muy especial. Eso de poder estar escuchando junto con gente que está a larga distancia y poder estar platicando y poder estar escuchando comentarios y cumplidos y, pues no sé, detalles de la presentación. Fue algo muy, muy bonito. Ayer estuvimos ahí horas después, todavía platicando, comentando con amigos, con fans sobre el concierto. Fue toda una experiencia muy emocionante y algo que nunca hemos vivido. Entonces, ya misión cumplida. ¿Qué tal, chico? Bueno, todavía más queremos escuchar. Es más, ya no es la mañana ya. ¿Qué vamos de enjambre? Bienvenido. La música latinoamericana, el bolero ranchero, el ranchero, ya lo tenemos en nuestro ADN, pero nunca lo habíamos hecho de una forma tan derecha, tan pura, o bueno, en una forma tan evidente. Y creo que por eso también nos salió tan natural y creo que fue la forma correcta de abordar este concierto acústico, de hacerlo de esta manera y, bueno, pues esos son los resultados. Sobre los músicos, como te digo, nosotros hacíamos los demos, hacíamos los arreglos y por ahí los tres nos ayudaron a transcribirlos. Escuchaban los demos y yo hice un par de forma digital, pero les entregaba las partituras y decían, no, no sé. Y ellos nos ayudaron a escribir las partituras y ya lo ejecutan en vivo. También hay aportaciones de repente que ya tocando en vivo en la cáscara, en el jam, que también aportaban, como cualquier músico lo hace. Y así fue como montamos esta mini orquesta que tenemos. También nos apoyamos mucho de la tecnología y yo creo que por eso también quizás fue el tiempo ideal para hacer este disco. Porque, como decía Julián, sabíamos que queríamos montar esto con músicos invitados, cosa que no habíamos hecho antes, pero ya lo teníamos en mente. Entonces, nos ayudamos con los teclados y saben que ahora ya... Si le decía Rafa, pon un sax y ya, pues yo una computadora ponía un sax. No, violines, chelos, todo lo hacíamos midi, ya con la idea de que algún punto va a venir un músico de de veras a tomar esta parte. Entonces, así fue que entre nosotros cuatro pudimos explorar ideas con instrumentos en midi que normalmente no usamos en nuestro formato de rock. Y fue muy padre, fue muy divertido. Y descubrimos instrumentos que ni siquiera sabíamos que íbamos a usar y los terminamos usando. Y ya cuando quedaron unos demos, entonces ya que ahora sí llamamos a los músicos y ya empezaron a subir cada quien su parte. Y ya cuando lo escuchamos real en las fuerzas, solamente se escuchaba mucho mejor. La flauta. Y seguro va a tomar forma cada vez que lo vayan presentando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va agarrando más altura. Va agarrando más altura, pero nos estuvimos, como sabíamos que íbamos a grabar nuestro disco en vivo, nos estuvimos preparando el estudio donde normalmente grabamos nuestros discos. Lo rentamos por semanas. Y estuvimos puliendo, puliendo, entonces ya venimos con mucha familiaridad. Es un salón de baile de... ¿cómo? En la Ciudad de México. ¿Yo qué dije? Ah, en la Ciudad de México, perdón. Es un lugar de tradición desde la época de los años cuarenta, cincuenta, donde hay música en vivo y la gente va a bailar. Precisamente este mambo, chachachay, todo este cotarreo. Y la tradición ha seguido con vida hasta el día de hoy. Anoche seguramente hubo un baile ahí. Y vimos varias opciones como foros como de televisión y otros salones también, pero ese fue el que se vio más adecuado. Y creo que fue una buena opción. Incluso la acústica del lugar ayudó a que sonara como suena el disco. Utilizamos también micrófonos ambientales para que se capturara esa esencia y fue muy bien logrado el haber decidido eso. Y la otra pregunta, ¿cuál fue? De los temas inéditos. Ah, los temas inéditos. Los temas inéditos hay como tres, me parece tres hasta ahorita, los que quedaron en el disco. Son quince canciones, en su mayoría adaptaciones de canciones de nuestra discografía. Pero hicimos un tema nuevo llamado El Vacío, el cual estuvimos ahí promocionándolo un poquito antes de salir del disco. También hay una canción que se llama Necrópolis, que es una canción de larga duración con una sección instrumental así parecida a esa. Y este, y un cover, lo cual es una cosa que casi nunca sabemos, o nunca. Sí, bueno, sí, de repente hemos hecho así. Un cover de... ¿No oficialmente? Sí, no, no lo habíamos hecho oficialmente. Bueno, sí, los tributos. Ah, sí, sí. Los tributos. Pero bueno, no oficialmente nuestros discos. Un cover del gran Piero, un cantautor argentino que nos gusta mucho. Y este, la canción se llama Tengo la piel cansada de la tarde. Y esa canción la canta Rafa. Y hasta ahorita, este... Ah, tiene muy buenos comentarios, de hecho. De hecho, estas, las inéditas, han tenido comentarios muy favorables en las últimas horas desde que el disco se estrenó. Entonces estamos... Eso nos da mucha felicidad. Yo no sé, yo creo que es una cosa peligrosa, es una cosa de cuidado. Ahorita sigue siendo como una herramienta que puede ser utilizada a favor del ser humano, pero muy pronto vamos a usar nosotros la herramienta utilizada por la inteligencia artificial. Y se me hace un poquito triste que, o sea, de por sí ya somos dependientes del aparato, vamos a usar todo el día allí y no poder vivir en este mundo y así no vamos a usar esa cosa. Ahora, sumarle el no tener que contratar a un artista, a un compositor, a un ilustrador, a un escritor, porque estos algoritmos tienen ya la inteligencia suficiente de poderte llevar o entregar el producto que busques, ¿no? Entonces... El talento no se compra ni se fabrica, pero... Pues sí, o sea, es este... O sea, creo que hemos usado tecnología desde Photoshop o cosas así, ahorita estábamos hablando de cosas de MIDI, cosas que funcionan a nuestro favor. Creo que el AI todavía está en una etapa donde hemos podido utilizar cosas en cuestión de nuestro departamento de diseño, donde nos ha sacado dos, tres apuros. Pero cada vez estamos dándonos cuenta de lo peligroso que puede ser el darle seguimiento a esta tecnología. Yo, la verdad, no soy un aficionado y creo que seríamos un mundo mejor sin eso. El comentario que se hizo ahí es que era más como una búsqueda de no ver estas canciones de Noches de Salón como algo del pasado, sino disfrutarlo ahorita en el presente y contemplarlo para que sea la música del futuro, ¿no? Pero sí vienen más discos, vienen más canciones de estudio como lo hemos hecho tradicionalmente disco a disco. De mi parte, yo puedo decir que ya tengo escrito un buen número de canciones para el siguiente disco y eso también es muy emocionante. Ahorita pues no creo que es como tiempo para hablar de eso porque todavía está en una etapa muy prematura y además porque estamos muy emocionados con Noches de Salón. Pero hay más, hay más enjambre, hay más rock and roll. Ahorita le dimos un break al rock and roll, pero va a volver y va a volver con todo recargado y listo para reventar en escenarios con toda la electricidad y los watts posibles. Gracias por ver el video.